Si el eco de esta pera te conmueve, harías que cure mi mal de ausencia. Verás que el pesimismo que me envuelve, se da alegría para los dos. Y en esa quieta calle que tesora, la voz de un juramento suave ruño, que volverá a morir mi amor y el tuyo, lejos del cielo, cerca de Dios. En un beso la vida, entregué le ha mentido, me sentenció el destino, y sin embargo, prefiero verte, en un beso la vida, entregué le ha mentido. Y si ayer me iré a tu olvido, hoy me matará tu amor. Quisiera que volvieran los días de mi fase, para vivir alegres y sin preocupaciones. Quisiera que volvieran los días tan felices, que tan dejan azorar, que aún viven en mi mente. Pero toda esquimera y pura fantasía, los días que se fueron, jamás han devolver. Una vez que voy triste, voy siempre debirando, soñando con la infancia que nunca más vendré. Felices los que tienen, el calor de una casita, ellos son los que viven, siempre al lado de sus viejos. Ahora los envidio, porque yo no tengo a nadie. Tengo que confiar mis penas, mi desesperación, tan solo mi guitarra, me acompaña por el mundo. Con ella las tristezas, mi alma suene disipar, porque ella es noble y buena, la que nunca me abandona. Y junto por el mundo, seguiremos hasta el fin. Felices los que tienen, el calor de una casita, ellos son los que viven, siempre al lado de sus viejos. A ellos los envidio, porque yo no tengo a nadie, ni a quien confiar mis penas, ni mi desesperación. Tan solo mi guitarra, me acompaña por el mundo. Con guillaje de machete, siempre pines disipar, porque ella es noble y buena, la que nunca me abandona. Y junto por el mundo, seguiremos hasta el fin. ¡Suscríbete!